Nosotros, lo que somos ya adultos, recordamos que crecimos viendo una serie de televisión muy popular llamada El Chavo del Ocho. Yo me anoto, fue un programa muy, muy famoso, incluso todavía hay países que lo pasan. Por Televisión Nacional. Sin embargo, ahora, después de adulta, yo observo esta serie y veo conductas que no son apropiadas. Y de eso voy a hablar en esta ocasión. Sin ofender el gusto de cada quien, porque, repito, fue una serie que yo misma me sentaba a verla y uno lo veía como chiste. Pero después de adulto uno se sienta, ya que uno tiene conocimiento, y ve que no, que hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, el personaje del chavo. Este es un niño huérfano que se vale por sí mismo. Este niño también es abusado por sus vecinos, ya que es expuesto a trabajo infantil. Cada vez que le dicen, yo te voy a dar tanto dinero, o X cantidad de dinero, para que tú me hagas tal cosa. ¿Cómo son mandados? Enviarlo a comprar algo. Pues lavar coches también. Eso es trabajo infantil que está totalmente prohibido. Este niño, este personaje, también es víctima de maltrato emocional y físico. Porque le dicen que es bruto, que no sirve para nada. También le dicen que todo lo que pasa, allí es culpa de él. Y el maltrato físico de parte de Don Ramón, que por todo, le pega. Cuando Don Ramón se quiere, es quitar un pique, o su mármol le pega al chavo. La pregunta es, ¿este niño no hay una institución que tenga que ver con la infancia que pueda hacerse cargo de este niño? Y todo eso maltrato, o él lo recibe, porque no tiene quien lo defienda. El personaje de Kiko es un niño malcriado, caprichoso, que vive haciendo al arte de sus cosas. Y es influenciado por su madre. Él vive echándole a la cara al chavo, que él tiene cosas y que el chavo no. O sea, como que le da envidia. Y es muy malcriado. Influenciado y apoyado por su madre, Doña Florinda. Que es una persona totalmente chismosa, altanera. Ella busca pleito también. Y que no es humilde. Ella, desde que su hijo grita, ella sale de la casa. Y sin mediar palabras, sin saber, sin investigar qué fue lo que pasó. Ella le pega a Don Ramón. Y le da dinero. La solución de ella es darle dinero a su hijo Kiko. Para que compre cosas. Y ya con eso ella lo calma. El personaje de Don Ramón es un abusador. Y un irresponsable. Ya dije que él por todo, cuando quiere desquitarse, lo que le hacen a él en la vecindad, se lo desquita con el chavo. Y es un irresponsable porque nunca puede o quiere pagar la renta, pero tampoco trabaja. Y la chilindrina, que es la niña manipuladora, mentirosa y chismosa de la vecindad, que vive haciendo de las de ella. Que pone a Kiko y al chavo, sobre todo, a tapar sus, sus, como le digo, sus, sus tollo, como se podría decir. Ella manipula al chavo para que haga cosas que no se debe hacer. Y luego echarle la culpa y ella quedarse limpia. Esos son tipos de conductas y algunas cosas que uno observa y que realmente son un mal ejemplo. Gracias.